Amigo se juega Slash que no viene ganando nada Y el Enebra que viene ganando, le hizo algo horrible a Morgan Yo tengo que frenar la amenaza, el me va a jugar acá, el me va a meter el alfil ahí Si, claro ¿Cómo detengo eso? Lo de él es siempre eso Este yo no va a jugar acá Juega igual, no ves que él lo juega igual Mirá, tiene que meterse ahí, yo lo voy a hacer Ya conocen la apertura Mirá, lo quiere matar Quiere erradicar el mal Qué horrible esto Qué horrible es esto ¿Y qué hago hoy? No sé maestro Mirá cómo se ríe este poco Hay otra canción acá vos Y volvés maestro No, ni vuelvo ahí ¡Noooo! Yo te dije que lo de él es eso Andaste al longo ahora y te quedás con los alpiles apuntando a la nada Qué horrible que está esto che Bueno Por las dudas Abriendo paso al loco Mejor flash de tiempo, ¿no? Oh Qué dureza esa jugada, eh Estás compriendo todo ¿Otra vez volver? To Be Or olduğunu Claro Y me quería matar acá Yo no le voy a matar, este ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Je, ja, ja! ¡Argh! ¡Ah mirá! ¡Los contexte! Comprendiendo oh pero de ahi te vas a enchamarada y bueno mirá 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 opa bueno llego mamá la fiesta no sabe lo que hacer el enebre ahora al longo mirá como me quiere piratear vos te quiere cambiar te quiere piratear si cuando bien flash aca eh tampoco comprimido acá hay mucho juego todavía hay mucho juego mirá comida prosperidad prosperidad y comida los míos son las menudencias ahora si canto menudencias ya me meto como un misil con una dama allá a darle mate se esta poniendo feo esto flash eh se esta mirando mirá como cuido todo ah pero ya no entiende nada me voy esa fue dura eso me parece que liquida todo vos pensás que se va en chamareada flash? si si se nos va se nos va flash eh mirá trego jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Oh! Bueno, ya nos va después de eso. Se saltó en el asiento. Pero fue horriblemente. Pasó en el nebrador acá, como un monstruo.